El dinosaurio David. Había una vez un dinosaurio que se llamaba David, que estaba fregando los platos del desayuno. Cuando David terminó, se fue a beber agua y se comió unos peces que había allí. Cuando los peces estaban en su barriga, le empezaron a hacer cosquillas y el dinosaurio se empezó a reír. Cuando paró de reírse, se levantó y se puso a saltar para que salieran los peces. Los peces entonces salieron de la barriga y David dijo, oh es que había peces en el agua. Entonces se comió una dona y se fue a dormir para descansar.